Con dos partidos más, Trujillanos es líder del torneo claustro venezolano, después de golear 4 por 0 a Yaracuyanos en la última fecha del torneo. Y es el próximo rival del Deportivo Táchira, quienes con un partido menos jugado, se encuentran con 16 puntos en la octava posición de la tabla. Sus posibilidades de ser campeón se han alejado en las últimas fechas, aunque Daniel Farías ha afirmado que sus dirigidos no pueden fallar en este próximo encuentro, y deben sumar ante el líder para tratar de alcanzar el objetivo del título. Los Guerreros de la Montaña le han hecho buenos partidos al Táchira de visitante y de local. En sus últimos cuatro encuentros el año pasado, los resultados fueron empates. Los más cercanos, el 30 de mayo igualados a 0, y el 3 de noviembre con marcador de 2 goles por 2. Los de Valera tienen 7 partidos ganados, 2 empates y 2 partidos perdidos, con 18 goles a favor y 8 en contra, y un 69.7% de efectividad. Mientras que el cuadro amarillo y negro acumula 4 partidos ganados, 4 empatados y 2 perdidos, con 53.33% de efectividad, 14 goles a favor y 13 goles en contra. Con 23 unidades en la punta, el seguidor más cercano de Trujillanos es el equipo de Noel Chita San Vicente. El Zamora se encuentra a tan solo un punto de diferencia. Por su parte, los Auri Negros se encuentran a 7 unidades del líder. Recuerden que el encuentro será en el Estadio José Alberto Pérez de Valera este domingo, 30 de marzo a las 4 de la tarde. En relación a los jugadores que se encuentran tocados, Reyes no pudo llegar al encuentro anterior y será evaluado para esta jornada. En el caso de Marco Sánchez, sufrió una torcedura en el tobillo en el día de ayer en el entrenamiento, pero no llegó a mayores, según informaron. Sánchez estará disponible el día domingo para el encuentro por la jornada 12 del torneo del fútbol venezolano. Se juega la 12a fecha del torneo, vienen de empatar y vienen a jugar contra el puntero Trujillanos. ¿Qué expectativas tienes para el partido y cómo está el ambiente dentro del Camerino? El ambiente bien, sabiendo que no hemos tenido quizás resultados totalmente favorables, si bien no hemos perdido, hemos dejado punto por el camino y tenemos que salir a enfrentar un rival que ha mejorado mucho, que viene siendo el líder del torneo, quizás fuerte en su cancha, pero bueno, confiado en las cosas positivas que tenemos nosotros y corrigiendo errores, creemos que podemos traernos un buen resultado. ¿Tener que jugar este último partido como local, entre comillas, porque no estaban en casa? No, bueno, eso siempre influye, ¿no? Uno siempre quiere jugar en su cancha, con su gente, sobre todo en un estadio que está muy lindo, en un estadio en el que uno puede jugar, en una cancha en el que uno entrena bastante veces en la semana, pero bueno, tampoco creemos que eso suene a excusa, es lo que nos toca, sabemos la realidad que vive la ciudad del país y bueno, nos toca salir a jugar afuera, a ser de locales en distintas ciudades y bueno, es un esfuerzo más que estamos haciendo y bueno, ya te digo, ojalá podamos traer un buen resultado de Valera para seguir sumando, para seguir confiando en nosotros y sobre todo para arrimarnos un poco más arriba. Reporto para ustedes, María Daniela Omaña, recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, arroba Radio Futbol TV y arroba María Omana. ¡Chau, chau!